Sí, 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 sí. Aquí vamos a usar el nombre de Xuchichín. Todos los dibujos fueron hechos por inteligencia artificial. Gracias, Tamachitani, por dar la recomendación de usar ese programa Blink. Pero la portada yo la hice. Esto es lo único que yo hice. Ok. Sigamos. Ok, Xuchichín. Ok, ¿quién es Xuchichín? Xuchichín es el nombre de Xuchichín. Y ya ha gi pía se galanchín gal gu gu mútsin ga wei te chan huayúa wan gal gu gu mútsin gi pía wei tahta guani. Esto fue cuando se abrió esta cucería. Más adelante tengo los ejercicios, Tamachitani. Muy bien. Ne gal gu gu mútsin itugay ne gultichik gu gu mútsin. Gatka Xuchichín gitapuwa gane ume shigipil sepuwal. Xuchichín gipía i yuluchin wan itugay igu yuchin. Gatka ya ha wan ingu gu pawan gichiwa ne gal gu gu mútsin. Ok, tige he gu gu guan, lo pronuncié mal, ne itagual, itagual pal xuchuchin. Xigala giganga guan ticuagan itagual. Así que aquí está el menú. Ese Xuchichín tiene una pupusería, la pupusa rosa, y este es el menú. Así que Xuchichín les pregunta a ustedes, tai anmeheme ginegi giti takual. O sea, ¿qué es lo que ustedes quieren comer? Les voy a mostrar el menú más de cerca. Aquí está. Aquí están los ingredientes, lo que está a la venta. Entonces, ustedes pueden ordenar la comida. Entonces, pueden empezar la frase con na ha ni negi, y ahí está el ingrediente de las pupusas. Así que si tenemos dos o tres voluntarios, tamachitani, usted decida cuántos voluntarios que quieran decir cuántas pupusas y qué es lo que quieren tomar. O sea, podría ser algo como na ha ni negi, yei gu gu mútsin, iwan et, wan azupelek lala. Muy bien, usted pregunte, valeri. Muy bien, compañeros. Tai anmeheme ginegi giti takual. 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 Ah, no hay café. Ah, sí, tener húmede git pam Cao. Atutum. Se atilununy ginegi, atutum, gu nenegi ginegi ginegi giti takual. Ahí están las pupusas, ya. Sí, aquí están los sabores, o sea, los ingredientes. ¿Alguien más que quiera ordenar algo? ¿Alguien? ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera ordenar algo? ¿Alguien más que quiera ordenar algo? Entonces, si alguien quiere leer, necesito dos o cuatro voluntarios que quieran leer. ¿Quién es el primer? Leda, usted fue la primera cliente. ¿Todo? ¿Todo quieres que lo lea? Sí, empezando de Taja. Ok. ¿Alguien más que quiera ordenar algo? Muy bien. ¿Quién fue el segundo cliente? ¿Quién fue el segundo cliente que puede empezar a leer la frase empezando de Mumu Gugumutsi? La tercera persona. Y falta uno más y ahí termina. Ah, qué lindo. Esta va a ser más difícil, perdón. ¿Alguien la quiere leer? Muy bien. Vamos, ¿quién quiere leer? A ver, yo te ayudo. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Nenawi, Tataguani. Naja, nika, 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 nana, nahuacanek. Tine, tapuha. Te, kal, kumutsi, nika, nika, nana, nahuacanek. que esa palabra no entiendo yo soy nicaragüense abrirme una pupucería en Nicaragua ah ya que bonita que bonita super gracias a todos super Valery yeah bonito super lindo te quedo super lindo Valery si quiere ponga la presentación otra vez desde el principio y le voy haciendo unas correcciones ok muy bien vamos a ver todo estuvo muy bien Valery gracias hay detallitos que pues vamos los voy a mencionar pues porque para que nos sirvan a todos y todos aprendemos igual estamos aquí este ejercicio o sea son palabritas las que estuvieron mal va junto vamos a ver vamos a ver vamos a ver la otra página está bien todo sí la segunda página bueno y habíamos dicho que íbamos a ocupar Itugay Itugay pero ocupó Itugay digamos que está bien en ese sentido ok ahí está bien eso sí ok está bien vamos a ver vamos a ver está bien también acá todo ok ajá acá los imperativos cuando son de cuarta categoría ¿qué vamos a hacer? le quitamos la A entonces entonces Tigejegugan gan problema Tigejegugan y vamos a ver eso está bien ok acá al final creo que le faltó una K error de escritura Itakwal creo que era sí perdón falta una K ok Itakwal vamos a ver acá angi ang le faltó el ang anginegit anginegit y angitak ah perdón acá entonces aquí hay dos dos detalles aquí es anginegit angi cuat sin el ta porque si le ponemos el ta en ese caso ya no podríamos decir qué vamos a comer entonces preguntaríamos anguicuat porque van a decir qué pupusas cosas tamales cosas así entonces tallanme gemes anginegit anguicuat 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 contalo porque ya no ya no diríamos qué qué más quiero ver este este es la lista sí todo bien ang innat aquí le faltó sólo una h error de escritura después de ang h innat h ang innat tai ang me en este verbo ang innat ajá después de la n como el verbo comienza con vocal tiene que poner una h ang innat oh ok y es nasal es nasal an innat an innat an innat sí ok sí vamos a ver aquí está todo bien eh vamos a ver ah acá nah ni gugunawi nah ni gugunawi ok y todo va junto ni gugunawi ni gugunawi sí ni el ni le faltó porque ahí dice él o ella está agotada cansada ok pero es yo y también en nemi también es ni nemi ni nemi y sería su su yek no way ah ok ok y vamos a ver ahí estamos bien todo eh 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 ahí está ahí está ahí está un verbo de cuarta también que tuvo que haber quitado la entonces sería xine xhtapu sí xine xhtapu ok ok y perdón ahí bueno ahí lo hizo muy literal xhtapu sega el gugun abrió porque lo que abrió fue fue la pupusaría no a mí ajá ok oh perdón es que como se dice abrí una una entonces cuál es el verbo si yo quiero decir abrí una pupusaría abrí un restaurante o sea entonces en ese caso pero ella está contándolo ah sí está contándolo es que yo bueno ahí se entendería como que ábreme ábreme pero entonces ahí lo lo ideal hubiera sido eh niktapu con j niktapu 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 sega como sí sí todo lo demás está bien ok ah no el título como ya había puesto cuatro el sustantivo iría en singular taguani nada más taguani entonces pero son personas tamachitiani taguani yei yume taguani usted nos usted nos dijo que tiene razón sí sí lo que pasa es que esa palabra de hecho la inventamos en una clase existía como tal sí sí es cierto vamos a dejarlo en plural sí ok y la última página está todo bien ahí todo bien todo bien ok ahí está gracias sí son detallitos pero mínimos mínimos gracias Valery estuvo muy bonita la historia y también bonita Valery te felicito súper súper lindo a todos gracias bueno le damos un corazón a esta niña bueno no te quería poner un corazón bueno ok yo le voy a decir una cosa no estoy nerviosa sino que estoy cansada y enojada porque no me sirvió la computadora pero por mi teléfono ok y ahora voy a hacer un diálogo con una una amiguita que me vino a ver ok se vale reír llorar chistos sean lo que ustedes quieran bueno voy a empezar ay y aquí está tamás tian y héctor guán nubú cumpá guán nája nú tú ve veda nú tzún tú 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 No dice, ok, ah, pero y yo la hice, ok, guat. Ay, me corrige después. 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 y ella es hay una palabrita que me la aprendí de Tamastiano para decir bonita gustosa, bonita, chula Lashun la digo bien Lashun Lashun dije bueno Padius ya me hacía nieve que yo no estaba aquí pero traté de hacerlo divertido está bonito Leda está bonito ay Padius Padius está lindo muy bonito la noche de las chuchit ajá se bucearon de acuerdo con las flores yo pienso vamos a hacer algunas correcciones Leda bueno más que todo oí algunos detalles con la pronunciación por ejemplo tagetza la K siempre la pronunció como K pero es G tagetza también la palabra su 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 se oye como su su si oyó como su su hay que tener cuidado con eso también vamos a ver en una parte donde usted quería decir que usted estaba con la culebra con la le faltó el ni ni nemi o vamos a ver bueno la cosa es que le faltó conjugar el verbo en ese caso yo solo oí que dijo nemi bueno entonces le faltó la conjugación porque el verbo estaba bien pero faltó conjugar también dice nahani cuando ella diga cuando nosotros hablemos de que somos algo siempre vamos a decir nahani yo algo vea la palabra arrastrarse ni mugutilano ni mugutilano ah ya lo voy a apuntar también cuando ella decía que era la shun faltó el ni cada vez que nosotros digamos que somos algo si yo soy alto ni cóctic si yo soy bajito ni chapachinda siempre el ni ok entonces ni la shun la shun les cuento a mis compañeros fíjense que la shun es una persona que se arregla mucho generalmente en la comunidad yo lo había oído como una palabra un poquito como digamos que la gente que es como creída generalmente a esa gente le dicen a la gente que se arregla mucho las muchas que se pintan mucho que se peinan los hombres que se peinan y se perfuman bien pues mire como está esta toda color toda con su chonga entonces así cabal como esa es una persona la shun entonces pero si yo cuento que soy la shun yo digo ni la shun también le faltó la k cuando dice que va a encontrarse a un su a una culebra como ella con la k porque el verbo existe en transitivo y existe en intransitivo ni es yo llego ni si es yo lo encuentro encontrar encontrar y la k se referencia es cierto y también hubo una bueno la k de nigisa sonó acá pero es con g nigisa también creo que eso fue por nervios le dijo tu gusto pensando en español tu gusto pero es mi gusto porque tu gusto sería de nosotros y hay dos detallitos más tengo la tacuiga tacuiga la k doble como cuy 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 tacuiga porque me dijo tacuiga que es llevar es tacuiga tacuiga sí y por último bueno la palabra tacualme fíjense que en algunos libros aparece que significa animales vea pero tacualme viene de tacual tacual es la comida y med es el plural entonces las comidas entonces los animales que pueden incluirse sería pollo pescado cerdo los que nos podemos comer vea los que ya no se pueden comer ya no son tacualme aunque también es tan feo llamarle comida a los animales pero pero es otra es otra forma vea claro entonces eso nada más solo eso escuché yo gracias el 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 títere de la cullera chistosito padius padius damastiani yo tengo una pregunta o sea si 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 yo digo chuchit lush lushun no necesito poner nada en frente de esa palabra o sea si 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 yo digo yo estoy hablando de mí misma tengo que ponerla ni pero si estoy hablando de otra persona necesito yo ajá o sea si yo digo naha ni lushun pero si es la tercera persona yaja no lleva nada solo va eso te gemet ti más el plural bueno la pena el plural voy a poner anmehemet an más el plural voy a poner aquí la p separada para que no vayan a pensar y yehemet sin nada solo el plural entonces así va nahani y decimos lo que somos taha ti y lo que tú eres yaja y lo que es el o ella te gemet ti más el plural de la palabra anmehemet an más el plural de la palabra y ejemet más el plural de la palabra por ejemplo con koghtik nahani koghtik taha ti koghtik yaja koghtik te gemet ti kogh koghtik anmehemet an kogh koghtik y ejemet kogh koghtik altos somos altos ah sí qué interesante para dios que bonito sí está muy lindo bueno vamos entonces a comenzar ahora ya ya vamos un poquito tarde pero también la clase de hoy no viene tan vamos a ver déjenme ver vamos a regresar acá ahora sí vamos a comenzar con la clase de ahora también ahora tenemos una canción para empezar entonces vamos a a a escuchar la canción unas tres veces y ustedes van a eh irla eh anotando y de ahí platicamos un poquito de de esto déjenme ver aquí no me había dado cuenta que ah ya ya tenemos aquí solo la primera canción recorté la segunda no la recorté ahorita que me estoy recordando bueno entonces pero vamos a escucharla unas tres veces y ustedes eh anotan todo lo que logran escuchar y gracias valeri gracias lea todo estuvo muy bonito vamos a oír vamos a oír la primera canción es una canción de son sonate vamos otra vez muy bien vamos a escucharla una vez más lo que logre escuchar porque usted puede escuchar algunas palabras y los compañeros otros muy bien vamos a intentar escribir ahorita lo que hemos escuchado y si hacen falta pues lo escuchamos más veces ¿qué escuchamos al principio? Naja empieza con Naja Naja San Escuti Escuti, no sé qué decir Esta palabra se las voy a ayudar porque no la hemos visto es la primera vez que la van a ver Nalehutuk ¿Qué significa He llegado aquí He llegado aquí Senzunat Dice Senzunat Sonzonate Niwisca Senzunat Niwisca Antes de Senzunat No, no sé Le pregunto yo Ustedes me dicen Niwisca Senzunat Niwisca Ok Ok No, yo no sé Ustedes me van dictando Y después dice Tesu Nikua Tesu No es Nikua Tesu Niwisca 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 Nang Chuga O Gwana Vamos a ponerlo así Nang Duga Tege Tegeme 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 Pagui, algo antes de Pagui hay algo, no sé. No, yo pensaba que decía No, oh, perdón. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a ponerlo otra vez si quieren porque siento que ahorita ya ahí sí ya nos perdimos un poquito. Vamos. Muy bien. Algo acá, ya nos dimos cuenta que aquí está un guán más. Aquí falta un... Ahora, ¿quién además? ¿Qué falta? El Pagui, el verbo Pagui. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En me hemet a un pagui? ¿Pagui? ¿En me hemet a un pagui? ¿En me hemet a un pagui? Naha, 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 naha. De todo otro, naha. Naha, naha, naha. Gutuk. Vale, Gutuk otra vez. Techan no dice Techan Techan parece que dice yo también lo oí ¿verdad? ¿qué más? algo como Yactalúa también dicen Altagúa que compramos nosotros ¿qué más dice? ¿qué más? Vamos a oírlo otra vez una vez más ¿qué más? ¿qué más? Vamos a ponerlo en la parte final, tal vez, ya no tanto al principio, otra vez. Bien, vamos, ahora sí. Antes de techan, dicen miga. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Sensuna? ¿Será? No. Vamos a ir otra vez. Pero no todo. ¡Eso ni cuala ni nagnichuga! ¡Panameheme tan pagit! ¡Naja naleskutuk ningatechan! ¡Nyaztuk naltaguagas entunat! Bien, acá, oigo que nos hace faltun guán. aquí no es ¿qué oyeron? es ning 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 y ahí escuchó galtagúa galtagúa acá se faltó un verbo antes de naltagúa vamos a oír otra vez alamejeme tampagic nahanaleskutuk ningatechang niatug naltagúa gazantunat niatug 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 naltagúa 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 sí, es nal, ¿verdad? sí, naltagúa no 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 he llegado a comprar dice niatug yo he llegado naltagúa a comprar aquí sí oigámonos naltagúa naleskutuk niwisga naltagúa 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 ahí? Traduzcan la canción ahora. Dale, justo he llegado. Vengo a su somate. Vengo a su somate. Estoy enojada. Yo no lloro. Ni lloro. Ni lloro. Ni lloro. Felices. Tan felices. Que he llegado otra vez. He llegado aquí. Al pueblo. Al pueblo. Al pueblo. Mía. Que era Mía. Mía también es que he llegado. He llegado sin decir a dónde. He llegado dice comprar. A comprar. Entonces he llegado a comprar. A comprar. A comprar a su somate. Sí. Y ahí sería selección. Digamos. Este en Altagúa sería como aquí compro. Aquí. Ajá. Sí. Comprar. Sí. Cada vez que miramos una palabra con NAL es aquí. Acá. Esa creo que es la clase de la otra semana, pero es NAL es acá. Es un direccional indica aquí. Ajá. Ahorita he llegado. O. Sí. He llegado de Sonsonate. Ahorita vengo llegando de Sonsonate. Dice. No estoy enojada ni llorando. Vea. Y ustedes están felices. Y yo he llegado aquí al pueblo. Eh. He llegado de comprar aquí de Sonsonate. Vea. Está como contando que ella fue a comprar. Vea. A Sonsonate. Y de que ella acaba de llegar y que pues no está ni enojada ni llorando y que ustedes están alegres. Podemos decir que ya no tiene mucho, 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 como mucha, mucho ritmo o mucho así, pero prácticamente en Náhuatl es una canción pensada en Náhuatl. Qué bonito. Vamos a dejar solo esa. Habían dos canciones, pero si no, no nos va a dar tiempo. Esta es la otra. Solo oigamosla. La voy a poner otra vez. Y seguimos. Esta no la vamos a escribir. Yuga, costa, lunes, yuga, costa, martes, yuga, costa, miércoles. Yuga, costa, jueves, yuga, costa, viernes, sábado, mi cuchi. Muy interesante la señora. Yuga, costa, lunes, yuga, costa, mi cuchi. Yuga, costa, lunes, yuga, costa, mi cuchi. Yuga, costa, mi cuchi. Eso sí. Muy bien. Sí. Pues prácticamente, así en resumen, ¿alguien logró entender algo? Los días de la semana. Ajá, creo que dice que trabaja. Estoy contando que decimos que la semana. Sí. Y creo que el fin de semana come pescado. Come pescado porque va al río. Ajá. Muy bien. Vamos a comenzar acá con la clase. El reflexivo, nosotros en vacaciones vimos una clase del reflexivo. ¿Se recuerdan? Entonces, esto no les va a costar tanto el primer tema. Hoy vienen dos temas. El reflexivo y vamos a hablar un poquito de toponimias. Entonces, el reflexivo, esto ustedes ya lo dominan. Si asistieron a la clase de los reflexivos, no les va a costar mucho, vean. Entonces, tenemos acá, para recordar, que es un reflexivo. Un reflexivo dice que es aquel verbo, es un verbo, aquel que se utiliza para indicar una acción que recae sobre el sujeto mismo. Es decir, que la persona que realiza la acción también la recibe. En náhuatl se caracteriza por el uso de la partícula mu y se coloca antes del verbo transitivo. Esto indica que el sujeto es a la vez el agente y el receptor de la acción. En resumen, ¿qué es? Lo que está en la imagen ahí representa lo que es un verbo reflexivo. Usted se para frente al espejo y se saca la lengua. ¿A quién le va a sacar la lengua? A usted mismo. Ajá. O sea, se ofende, se hace señas frente al espejo. ¿A quién está insultando? A usted mismo. A usted mismo. Ajá. O se chulea al revés. Se está chuleando a usted, vean. A usted mismo. Entonces, el reflexivo es aquella acción que usted hace y que le va a rebotar. Por eso se llama reflexivo, porque es como un reflejo. Es algo que le refleja a usted. Usted hace algo, usted mismo recibe ese algo. Algo que hay que mencionar es que dice que se trabaja con la partícula mu. Mu es el reflexivo. No hay que confundirlo con el posesivo tú, mu de tuyo, vea. Y también decirles que solo se puede aplicar a los verbos transitivos. Con verbos intransitivos usted no puede hacerlo. Yo me acuerdo que eso dio un poquito de problema en esa clase. Entonces, acordarse de eso y anotarlo en grande. Yo no puede poner usted solo. Se puede trabajar verbos transitivos. ¿Por qué un verbo intransitivo no? Porque los verbos intransitivos no necesitan de nadie para hacerse. Usted se baña. Bueno, bañarse es reflexivo. Pero, por ejemplo, estar feliz. ¿Cómo va a ser que... Bueno, de hecho, la felicidad en náhuatl no existe. Solo sonreír, vea. Si está sonriendo, está feliz. Entonces, usted, digamos, de su interior tiene que nacer el reírse. Pero no es que usted va a hacerse algo así como para que... Se va a agarrar la cara y se va a poner así para reírse. Es raro. O sea, es raro. No necesita de nadie. O tener hambre, por ejemplo, vea. No va a hacer que alguien más tenga hambre o usted mismo no puede producirse hambre. No es que usted acaba de comer, por ejemplo, y usted diga, ahorita voy a hacerme tener hambre. No se puede hacer eso. Con los verbos intransitivos suena así de loco como el tener hambre, vea. No puede obligarse a tener sed, no puede obligarse a tener hambre, no puede obligarse a tener frío. No puede obligarse. Pero con verbos transitivos, sí. Usted puede obligarse a lavar, ¿sí? Se puede lavar usted mismo la cara, las manos, el pelo, todo. Usted dice, vamos a ver, otro verbo transitivo, por ejemplo, sería preguntar a alguien. Usted se puede preguntar a usted mismo, decir algo a alguien. Usted se puede decir algo a usted mismo también. Bien, entonces, solo se puede con acciones que puedan ir a otras personas, pero también, en este caso, que le puedan regresar a usted. Veíamos también este cuadrito. Creo que lo copiaron. Este cuadrito, hablábamos de que habían dos solos, ¿verdad? Solos. El cel, lo he traducido yo como solo, es decir, como alguien sin compañía. Y el sang, lo he traducido como no más, no más. El sang, también lo vimos en la clase pasada, si no estoy mal. No sé si se recuerdan, que decíamos no más, vea. Ya lo habíamos visto la semana pasada. Entonces, usted dice, por ejemplo, a cel, usted le agrega los posesivos. ¿Cuáles son los posesivos? Es decir, que cuando usted le agrega el posesivo a cel, usted está diciendo, mi solo, vea. Como solo usted, solo su ser está con usted mismo. Solo tu ser está contigo mismo. Solo su ser está con ella misma. Y así con todas las personas, ¿verdad? En cambio, con sang, es no más. No más yo, no más tú. Indica también que está solo. Está, no tiene nadie, ¿verdad? Pero, por ejemplo, cuando usted va a hacer una acción, por ejemplo, levantarse, vea. ¿Sí? Ni mugetza. Usted puede decir, naja ni mugetza, nusel. Yo me levanto solo, sin compañía, sin el apoyo de nadie. Yo me levanto, ¿sí? Con nusel. En cambio, con sang, si usted dice, naja san ni mugetza. Solo, no más yo me levanté. O sea, que había más gente, pero la otra gente no se quiso levantar. Aquí hay más gente, con sang. Pero, la otra gente no hizo la acción que yo estoy haciéndome a mí mismo o que yo hice. Entonces, esa es la diferencia entre sang y sel. Sel es alguien y no hay nadie. No hay nadie. Estoy solo yo. Solo tú. Solo él. Solo ella. Solo nosotros. Y con sang, hay más gente, pero al final, es una acción que yo voy a hacer yo solo, yo mismo. Solo yo. La otra gente, pues si quiere lo hace, si no, no. Pero en este caso, es solo yo, vea. También, en esa clase de los reflexivos, les decía yo que entre zen, sel y sang, es más usado sel en la comunidad, ¿verdad? San, con los pronombres personales, nahasan, tahasan, yahasan, casi no se usa. Se usan los primeros tres, tejemetsan, anmejemetsan y ejemetsan, no se usan. Prácticamente están como perdiditos, podemos decirlos. Pero sí se usa mucho tucel, anmusel e incel, vea. Entonces, digamos, si usted dice, yo me puedo aprender solo uno de los dos. Entonces, aprendas es el, que es más, es el más usado, ¿verdad? Pero si se quiere aprender los dos, aprendas. También, que para eso están aquí, ¿verdad? Bien, no sé si tienen alguna pregunta, hasta ahorita. No sé. O sea, si yo, Tamasini, quiero decir, estoy sola en casa, nahanusel nuchan. Nahanineminusel, ajá, nahanineminusel nuchan. Yo estoy sola en mi casa. También con san se puede entender, vea. Nahasanineminusel, nada más yo estoy en mi casa. Porque había gente, otra gente, pero no quieren estar en la casa, se fueron a vagar. Entonces, en este caso, prácticamente los dos son iguales, vea. Solo que, como les digo, uno es más usado que el otro también. Y tiene pequeñas diferencias entre uno y el otro, pero son pequeñitas. Bien. No sé si ya copiamos el cuadro. Sí. Ah, solo le pone taja, taja, naja, taja, y después solo el san, ¿verdad, Tamasini? Sí, así es. Así está fácil. Pero eso casi no se usa, dice Tamasini. Casi no se usa. Los plurales son los que casi no se usan. Tejemetsan, anemihemetsan y ejemetsan. Por eso tienen el asterisco. Uh. Bueno, vamos a avanzar. Tenemos aquí el verbo querer, que es con el que practicamos también, vea. Les decía yo, también para los que no estuvieron, puede ser que algunos estuvieron, otros no estuvieron, vea. Normalmente yo conjugó el verbo naja, nik, negi, ¿sí? Naja, nik, negi. Yo lo quiero algo, vea. Taja, tik, negi. Vamos a poner solo nik, negi. Ustedes ya saben que lleva todo lo demás, vea. Tik, negi. G, negi. Yaja, g, negi. Tejemet, tik, negit. Anemihemet, ang, negit. Y jejemet, g, negit. Sí. Aquí están el verbo conjugado como normalmente lo hacemos. ¿Cómo es el gran cambio que vamos a ver ahora? Es fácil. En lugar de la k, usted le va a poner, o en lugar del gui, usted le va a poner el mu. Eso es todo el cambio que va a hacer. Por eso les digo que solo puede trabajarse con verbos transitivos, vea. Es decir, que usted, en lugar de la k, o en lugar del gui, usted le va a poner mu. Ese es el cambio que debe hacer. Entonces usted comienza y dice, naja, ni, aquí va la k. Entonces yo pongo mu, negi, naja, ni, mu, negi. Acá hay unos verbos que sufren un cambio. Negi es uno de ellos. Quererse, pero también es necesitar. Quererse o necesitar. Yo me quiero. Yo me necesito. Van relacionados porque, digamos, si usted, digamos, tiene un novio, un novio, una novia. Y se da cuenta usted que ya no necesita a esa persona. Entonces si no la necesita, tampoco se quieren. Entonces van relacionadas las cosas. Entonces vamos con ti. Después de ti, iré a la k. ¿Qué hago yo en lugar de la k? Pongo mu, timu, negi. Tú te necesitas. Ah, y ahora se me había ido olvidando decirles que aquí íbamos a ocupar nusel o nahasan, ¿verdad? Usted decide cuál de los dos. Nahani, munegi, nusel. Yo me quiero o yo me necesito a mí mismo. Yo solo, sin nadie más. O nahani, munegi, nahasan. Solo yo me quiero. Nomás yo me quiero, vea. Timu negi, tú te quieres. Timu negi, tahasan. Tú te quieres, nomás vos te querés. Nomás vos te querés, vea. O timu negi, musel. Vos sola te querés. Vos solo te querés, vea. Ahora, acá con el yaha iría gi, pero yo no voy a poner gi. Yo voy a poner mu. Munegi, isel. Él o ella se quiere ella sola. O munegi, yahasan. Yahasan. Nomás él se quiere. Nomás él se necesita, ¿verdad? Él solo, sin nadie más. O ella sola, sin nadie más. Ella solita se quiere. Tenemos ti, para tejemet. Ahí iría una ka. Yo ya no pongo la ka. Pongo el munegi y la te. Tejemet y munegit. Nosotros nos necesitamos nosotros mismos. Esa frase es bien bonita, vea. Con túsel. O tejemetzan. Es una frase romántica que se la puede decir a su novio o novia esposa. Tejemet y munegit túsel. Nosotros nos necesitamos nosotros mismos. Nosotros nos necesitamos solo nosotros. Nomás nosotros nos necesitamos, vea. Entonces, como decirle a esa persona que sí se necesitan y si se necesitan, se quieren, vea. Con anmehemet tenemos an, luego iría el gi, pero ya no escribimos gi, escribimos mu. Luego el verbo negi y la te del plural, vea. Anmunegit. Ustedes se necesitan. Ahí sería an, ahí sería an, musel o an, mehemetzan, ¿verdad? Con cualquiera de las otras del cel o san. Y por último, aquí iría gi, pero yo no voy a escribir gi, sino que mu, ne, git. ¿Sí? Se necesitan. An, ¿quiénes? Ellos, ellas. Y acá les voy a poner a la par las dos conjugaciones para que vean cuál es el cambio. Nada más en lugar de la k o el gi, yo le pongo el mu. Y eso convierte el verbo en reflexivo. Ahora, la acción que yo hacía para otra persona, cuando yo digo najanik negi maría, por ejemplo. Yo quiero a María. Yo ya no quiero a María. Hoy me quiero a mí mismo. Najanik negi nusel. Najanik negi nahasan. Yo me quiero a mí mismo. Entonces, es una acción que se hace, o que antes era para otra persona, para otra persona, y ahora es para mí. No sé si hay preguntas. ¿Qué preguntas? Tamashiani. Sí, diga. Quiere decir que cuando, aunque no fuese este en el caso, no fuese el verbo negi, sino que fuese otro verbo, siempre vamos a ocupar este sel, nu, sel, mu, sel, ise. Sí, sí, siempre. De preferencia, siempre. Lo pueden dejar solo así como yo lo he escrito, sí, lo pueden ocupar. Pero cuando ustedes oyen una plática en náhuatl, generalmente usan sel o san. Entonces, aunque sea redundante, porque usted dice yo me quiero a mí mismo, ya es redundar, dice usted. Pero en náhuatl, el redundar es muy bonito, vea. Si puede decir solo yo me quiero, o puede decir yo me quiero a mí mismo. Es doble, es redundar, pero en náhuatl es muy bonito eso. Bien, entonces, vamos a seguir. Tenemos acá los verbos. Vamos a agarrar uno cada uno y lo comenzamos a trabajar. Lo dice en voz alta, de abuelo Tic Negi, cual quiere. Intransitivo tiene que ser, ¿verdad? Todos son intransitivos, sí. Ah, ya, ya, ya. Uy, por teléfono que cuesta. No miro. Sí, los reflexivos solo pueden hacerse con transitivos. Ok. Mutía. Mutía, muy bien. Mutía. Náhu. Ajá. Nútsa. Nútsa, ajá. Náhu. Cicuastía. Cicuastía. Peiná. Sí. Sí. Todos vamos a agarrar uno. Náhu, níg, negi, cuepa, voltear. Ajá. Sí. Ahí ya sería regresar, vea. Ya al hacerlo reflexivo. Hay algunos verbos que cambian, otros no tanto, vea. Puede ser voltearse porque estaba de un lado y se puso de otro. Puede ser regresar, en ese caso. El reflexivo. Sí. Náhu. 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 Tagulía. Tagulía. Tagulía, muy bien. Muy bien. Muy bien. Náhu. Marr. Magr. Muy bien. Náhu. Náhu. Ya lo dijeron, alguien lo agarró Mucha ya Mutilla También Sí, lo tengo Kagi Kagi es, ¿eh? Naja Agua Agua, muy bien Naja Tazukta Muy bien Vamos, vamos Todos Ya está Tu tía No, creo que no Ok ¿Cuál? Chalúa No, 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 no Bueno ¿Qué vamos a hacer, Tamás? Conjugarlo con las seis personas Así como Con el ejemplo Sí, con Mu Pero Tamás Y yo que es Mutilla Y ese lleva Mu Agarra otro Igual Es doble Mu Es doble Mu Ahí le queda Mutilla Sí Porque ahí es asustar a alguien más Pero ahí usted se va a asustar a usted misma No sé Ah, ya Igual yo, Tamás Tiani En Nuta Sería Ni 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 Mu Yo me llamo a mí misma Sí Ajá Ah, Tamás Tiani Perdón Pero en Mutilla Nada más le voy a quitar la A, ¿verdad? Porque es de la cuarta No Aquí no No se le quita Aquí no Perfecto Aquí queda el verbo completo Lo gusto Quien ya lo tenga lo va diciendo Bueno, quizá Conjugamos Oh, perdón Dale Eh, con Tamás Tiani O sea, para responder Usted quiere que digamos Todas las personas Que conjugamos el verbo Todo, todo Conjugado el verbo Ajá Con reflexivo Ajá Por ejemplo Si fuera Cualquier Cualquier verbo Todas las acciones Así mismo, vea Yo me oigo Yo me digo Yo me amarro Yo me amo Así Ok, yo ya tengo el mío listo Dale Ok Perdón Perdón Es que, es que estaba Estaba viendo el otro Musicoastía Musicoastía Sí, es que estaba viendo El otro ejemplo Perdón Sí Gracias Sí, se peinan solos Ellos, ellas Muy bien Está bonito El verbo peinarse ¿Quién más? Yo Ok Verbo mutía Asustar Ni Ni Mumutía Nusel Ti Mumutía Musel Ella es Mumutía Y Puse Yajazan Yajazan, sí Yajazan Ah, ya se puede Oísel, sí Ah, ok Te gemetí Mumutía Tuzel Angmehemet Ang Mumutía Angmehemetsan Y el último sería Ellos ¿Verdad? ¿Qué? ¿Qué? Mumutía Con T Ajá Insel Ajá Tizel Insel O Yehemetsan Perdón, sí Yehemetsan Ese quiere decir Ok, está bien Bien, hablemos de mumutía Mumutía También en náhuatl se aplica Para cuando usted se asusta Pero también cuando usted Se preocupa A veces Nosotros Por ejemplo Usted dice Nahani mumutía Nahani mumutía O por ejemplo Dicen Mashimumuti No te preocupes ¿Por qué? Porque cuando nosotros Nos preocupamos A veces nos asustamos Imagínese que usted Tiene una deuda Tal vez Y dice Es que no me va a alcanzar No voy a poder reunir El dinero No voy a poder pagar Quizás no me va a alcanzar Y si tengo tal problema Y si no sé qué Y si no sé cuándo Usted mismo Se está Asustando Y por lo tanto Se está Preocupando Es Preocuparse O Asustarse ¿Sí? En eso se convierte Mumutía ¿Cómo dijo que era No te preocupes? ¿Má? Má Má de no ¿Verdad? Con el apóstrofe Má Shimumuti 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 Que es un Vaya Padius Bueno ¿Quién más? Naja Ajá Oye usted Ana Ok El mío es Tu tía Mandar Ni tu tía Núsel Ni mutu tía Ni mutu tía Núsel Ti mutu tía Músel Mutu tía Isel Ti mutu tía Tuce An mutu tía An músel Y Mutu tía Isel Sí Solo que a los plurales No se les oyó la T Ti mutu tía An mutu tía Mutu tía Siempre con la T Así porque Si no suena en singular Ahí estamos Ahí es como Como nos dicen Nuestra mamá Vea Eh Eh Como Ti mutu tía Músel Vea Músel Te mandas Vos solo Vos solo te mandas Muy bien Tu tía Es mandar A alguien Ajá Ni mutu tía Porque yo me estoy Mandando a mí mismo Mandar a Padius Sí Aquí todos los verbos Son transitivos Vea Usted le aplica esa acción A otra persona Pero ahora se los está aplicando A usted mismo ¿Quién más? Panaja Ajá El verbo es Gagi Ajá Ni mugagi No sel Yo me escucho Solo A mí mismo Ti mugagi Musel Ajá Tú te escuchas A ti mismo Ajá Mugagi Y sel Ajá Se oye el mismo El sol El que sigue es Ti mugagi Tuzel Tuzel Sí A Nosotros Nos escuchamos A nosotros mismos Sí A mugagi A musel Sí Ustedes Escuchan A ustedes mismos Mugagi In sel Ellos Se escuchan A sí mismos Sí Muy bien In sel El acento Lo está poniendo Al final Hoy No sé por qué Pero son graves Las palabras Vea Al final Antes del final Se acentúa Gracias Escuchar Sé A veces Escuchamos nuestra voz En un audio Que mandamos Nos escuchamos En un video Nos escuchamos En nuestra cabeza También nos escuchamos A veces ¿Qué más? Cierto ¿Quién más? A ver ¿Cómo me quedaron? Sería Llamar Nibutza Naja Nuzel Naja Nimonutza Nuzel Yo me llamo Yo mismo Naja Naja Timputza Nuzel Naja Tú te llamas Tu Sola O tu Solo Yaja Munutza Isel, ese no sé si está bien Yaja Munutza Solo Munutza Munutza Munutza, sin la doble Yaja Munutza Isel, él se llama Solo Tejemet Timunutza Tuzel Nosotros nos llamamos Solos Anmehemet Anmunutza Anmusel Sería ustedes Se llaman Solos Jejemet Munutza Isel, ellos se llaman Solos Muy bien, solo que los plurales También yo no les oí la T Timunutza Con T al final Anmunutza Con T al final Munutza Con T al final Vean Munutza Si no las tiene escritas Para que las escriba Si no, solo no se oyó Yo creo que en la pronunciación No se me escuchó Porque si le puse la T Está bien Muy bien ¿Quién más? Naja 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 Primero ¿Quién sabe? Que primero comience a hablar Dele, dele Napalua Abrazar Yo me abrazo solo Yo me abrazo solo Tú te abrazas solo Ellos se abrazan solos Tú, nosotros nos abrazamos solos Anmunapalua Ammunapalua Te nuse Ustedes se abrazan solos Munapalua 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 Te nuse Ellos se abrazan solos Solo Solo Yaja Estaba mal Porque Estaba mal la traducción Porque me dijo Ellos Pero es Él O ella Sí Lo había puesto él Y a la hora de De leer Sí, dijo ellos Sí Y Él se abrazan solos Las redes de Jemeth Dianme Jemeth No sonó tan bien Es Timunapalua Y Angunapalua La T La T La T Les está dando problemas a todos A varios Hay que tener cuidado Sí Gracias Sí ¿Quién más? Naja Naja La compañera Amo Mi verbo era Wiga Llevar Naja 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 Yo 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 Me llevo Solo Taja Timu Viga Musel Tú Te llevas Solo Yaja Maja Isel Él Te lleva Solo Te Gemeth Timu Vigat Tú Nosotros Nos llevamos Solos An Maja Am Vigat An Musel Ellos Ustedes Se llevan Solo Jehemeth Mugugat Insel Ellos Se llevan Solo Sí Muy bien Ahí estamos Bien Este llevar Nos va a servir Cuando usted va Manejando Cuando usted va En una bicicleta Cuando usted se lleva Usted misma A un lugar O usted mismo A un lugar Bien ¿Quién más? Naja Naja Regalar Naja Nijmum Taguli Nusel Taja Tijmum Ahí no pierde La A Ah Tagulía Entonces Le había puesto La A Pero No daba Tijmum Tagulía Musel Yaja Mutagulía Isel Tejeme Timutagulía Dusel Am Mejemet Am Mutagulía Am Musel Yejemet Mutagul Guli Itzel Insel Muy bien Ahí con este verbo Lo que les puedo decir Es que por ejemplo En español Nosotros decimos Yo me ofrezco En náhuatl Usted se regala Sí Entonces usted dice Naja Nijmum Tagulía Yo me regalo Cuando usted quiere Andan buscando algún donante O alguien que sea ¿Cómo se llama? Que sea Voluntario Entonces usted dice Naja Ni mutagulía Yo me regalo Yo me regalo Yo me ofrezco Diría en español En castellano En español ¿Sí? Vamos ¿Quién más? Naja Naja Diga, diga Quien quiera Naja Nimoahua Nussel Yo me regalo Solo Sí Nimoahua Nussel Tú te regañas Tú solo Nimoahua Issel Él se regaña Él solo Nimoahua Nussel Nosotros Nos regañamos Nimoahua Nimoahua Nussel Ustedes Se regañan Ustedes Solo Nimoahua Nussel Ellos se regañan Ellos Solo Muy bien Sí Y la pronunciación De Agua Estuvo muy bien Así se pronuncia Así se pronuncia Cabal Así Como usted lo dijo Bien ¿Quién más? Naja Dele A mí me tocó Huepa Voltear O regresar Huepa Así Nimohuepa Nussel O Naja Huepa Huepa Nimo Huepa Huepa Nimohuepa Sí Así Nimohuepa Nussel Yo me regreso Timu Huepa Mussel O Tahazan Vos te regresas Solito O solita Huepa Isel O Yajazan Él Ella Se regresa O se regresa Solito Solito O solita Timu Huepa Tuzel O Tejemetsan Nosotros Nos regresamos Solos Anmucuepat Anmucuepat Anmucel O Anmehetsan Ustedes se regresan Solos Mucuepat Insel O Yehemetsan Ellos Ellas Se regresan Solos O solas Muy bien Gracias Falta alguien más Voy a terminar Nada Muy bien Ven Sí ¿Quién de los dos? Usted Ok Yo utilicé el verbo Dar Maga Sí Nimumaga Nusel Yo me doy Ahí se entendería Darse Incluso se puede entender Como que usted se está pegando Tal vez como latigando O flagelando Sí Así O también incluso como ofrecerse así Darse Como Regalarse Algo así Sí Timumaga Timumaga Musel Sería Tú te regalas Tú te das O tú te pegas Imaginémonos que se está pegando Mejor Es como Tendría más sentido Que se está dando O sea Tú te das O sea Tú te das Como un latigazo Como un Un golpe Ok Ok Mumaga Isel Él Se da Sol O se pega Sol Sí Timumaga Tusel Sí Sería Nosotros Nos damos Sí Amumaga Amumaga Amusel Ustedes Se dan Solos Amusel 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 Pero también Pero también Por ejemplo En la comida Significa agregar Echar cosas A la comida No sé si se recuerdan Le doy a la sopa sal Le doy a la sopa verduras Le doy a la sopa agua Entonces es agregar En la comida Y así hablando con reflexivo Puede significar Pegarse Darse Sí Esos son los significados De maga Tendría tres Entonces Dar Agregar Pegar Y más Vamos Naja Naja Tamas Tendría Ni Mutasukta Nusel Solo yo me amo Timutasukta Musel Solo tú te amas Mutasukta Isel Solo él se ama Timutasukta Tusel Solo nosotros Nos amamos Amutasukta Amusel Ustedes Solos Se aman Mutasukta Insel Ellos Solos Se aman La T De los plurales No se oyó Puede ser que no lo haya escrito O puede ser que no lo pronunció bien Entonces sería Timutasukta An Mutasukta Mutasukta Con la T Del final Porque si no No suena plural No lo escribí Tamas Ah muy bien La T Le faltó A las A las últimas Tres nada más Al final Muy bien Alguien más O ya pasamos Todos Naja Chalúa Pegar Es el verbo Y Naja Nimuchalu No se Me golpeo Solo Nimuchalúa Es el verbo Sí Sí Taja Timuchalúa Ajá Tú El cárcel Sí Sería Tú te pegas Solo Sí Sería Taja Muchalúa Te golpea Te golpea Solo Nosotros Nos golpeamos Solo Perdón Timuchalúa Tuzel Eh Eh Ammeheme Ammuchalúa At Ammuchalúa Ustedes se golpean Ustedes solos Sí Y Yajeme Muchalúa Insel Ellos se golpean Solos Muy bien Gracias Natalia Bien Vamos Eh Así Rapidito Hablar De algunos Verbos Esto También Lo hablamos En En La clase De los Reflectivos Si no Vio Esa Clase O Si no Asistió Yo Les Recomiendo Que la Mire Porque Ahí Hablamos Dos Horas Completas De Estos Verbos ¿Verdad? Entonces Eso es Un poquito Más Para profundizar Si usted No No Lo Escuchó O No Asistió Esa Clase Eh Hay Una Regla También Que Nos dice Que Cada Vez Que Un Verbo Comience Con Vocal Y Hay Que Agregarle El El Reflexivo Hay Que Hacer Una Prueba De Sonido En Este Nivel Ustedes Van A Tener Que Desarrollar Su Oído Porque Solo Pronunciando Usted Va A Encontrar Cuál Es La Correcta Conjugación O La Forma Correcta De Escribirlo Si Tenemos Algunos Verbos Por Ejemplo Mu Y La Palabra Inaya Inaya Es Esconder Si Yo Me Escondo Será Que Queda Bien Mu Inaya O Será Que Tengo Que Quitar La U Y Decir Minaya ¿Cómo ¿Cómo Suena Mejor Mu Inaya O Minaya O Incluso Pudiera Ser Munaya ¿Cómo Suena Mejor Minaya Minaya Suena 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 Trabado Ahí En Náhuatl Si una palabra Suena Fea Es O Porque No Existe O Porque La Estamos Pronunciando Mal En Este caso No Existe Mu Inaya Es Minaya Si Hay Hay que Hacer Esa Prueba De Sonido Con Todos Los Verbos Que Empiecen Con Vocal Tenemos Otro Otro Verbo Que Va A Cambiar Por Ejemplo Mu Y Altía Si ¿Cómo Nos Quedaría Mejor Mu Altía O Maltía 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 Entonces Ahí Se Le Va La U Y Bueno Aquí Creo Que Ya No Hay Otro Que Pierda La O Que Pierda La Vocal Del Inicio Pero Eso Hay Que Ir Haciendo La Prueba Tienen Que Ir Probando Esto Porque No Hay Una Regla Que Diga Si Empieza Con A Si Empieza Con I No Aquí Solo Es El Oído Es Lo Que Le Va A decir Si Alguna Vez U Tiene Dudas Déje Le La Peor Es Que Le Quite Usted Una Letra Que No Debe Y Deje Multia Ahí Si Ya No Se Entiende Nada Entonces Si Algún Día Tiene Una Gran Duda Y Usted Lo Dice Y Usted Dice No Me Queda Bien Ni Una Ni La Otra Mual Tía Mil Tía Y Comienza A Todas Las Opciones Incluso Hay Unos Que No Pierden Y Aunque Empieza Con vocal Por ejemplo No No Pierde Usted Dice Muy Muy Le Quita La U Mil Ya Suena Mil No Se Puede Entonces Y Así Hay Otros Otras Palabras Muy Pía Es Bien Bonito Muy Pía Muy Pía Significa Ya En Reflexivo Significa Amarrar Muy Pía Es Acompañarse Sí Porque Se Amarra Usted A Una Persona Cuando Se Casa Se 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 Amarra Se Amarra O Se Acompaña En Agua De Acompañarse Se Muy Pía Porque Porque Se Amarra Con Esa Persona Amarró La Amarró Le Amarraron Bueno Eso Nada Más Alguna Pregunta Por Aquí Tamachitiani Una Una Curiosidad Con el Verbo Cuepa Si Tiene Que ver Con Bailar Porque Suena Como En las Cumbias Cuando Dicen Cuepa Se Refieren A Esto Pues No No Me había Puesto A pensar En Eso No Creo La Verdad Puepa Puede Ser Puede Ser Que Se Haya Deformado Porque Puepa Voltearse También O sea Es como Estar De Un Lado Y Ponerse Del Otro Y Dar Vuelta Como Lo Acaba De Escribir Freddy En El Chat Dice Uepa Entonces Dije Tal Vez Es Voltear Tiene Sentido Porque Uno Está Bailando Volteándose ¿Verdad? Ok Gracias Pudiera Ser Bien Y También Otro Lo Último Ya Con Los Reflexivos Es Que Tiene Que Ver Que La Cosa Que Usted Esté Haciendo Tenga Sentido Si Usted Por Ejemplo Dice Tenemos Aquí El Último Es El Mejor Ejemplo De Esto Y Chat Ya Es Despertar A Otro Si Entonces Usted Dice Voy a Hacer Chat Ya Reflexivo Y Chat Ya Para Para Lo Va A Ser Reflexivo Si Para Despertarse Existe La Palabra Isa El Verbo Isa Yo Me Despierto Najan Isa Si Entonces No Tendría Sentido Hacer Un Verbo Que Ya Existe En Intransitivo Este Es El Verbo Intransitivo Entonces No Tiene Sentido Hacerlo Además Como Se Va A Despertar Usted Mismo A Usted Mismo O sea Como Va Si Usted Está Dormido Como Se Va A Despertar A Usted No Tiene Sentido Entonces Hay Que Ver Que Tenga Sentido Y Hay Que Ver Que Ese Verbo No Exista Tampoco En En Español En Náhuatl Perdón Eso Eso Es Lo Único Que Hay Que Teniendo Eh 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 No Pero En Ese Caso Eh Bueno Bueno Siempre Sería Niguishatía Nutunal Por ejemplo Yo despierto A mí A mi Energía A mi Tunal Porque Siempre Es Él o Ella Esa Cosa No No se Podría Aplicar Hacia Mí Mismo Bien Bien Seguimos Vamos Porque Nos Falta Un Tema Tenemos 20 Minutos Para Terminarlo Vamos Con La Siguiente Que Sería Toponimia Eh Vamos A Hablar De La Toponimia Eh Estas Ustedes No Sabían Es La Representación Del Salvador En 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 El Ideograma En Nahuel Ideograma Antes No Se Escribía Se Hacían Dibujitos Y Aquí Hay Dos Dibujos O Tres Mejor Dicho Entonces El Dibujito De Arriba Representa Un Collar Es Guzgat Y El Dibujito De Abajo Representa Atán Que Es Tierra De Que Incluso Hay Unos Dientecitos Ahí Atán También Es Diente Pero En Ostopónimo Significa Tierra De Algo Entonces Un Dibujito El Dibujito De Collar Se Lama Pictograma Pictograma Cuando Usted Une El Pictograma De Arriba Con El Pictograma De Abajo Deja De Ser Dejan De Ser Pictogramas Se Convierten En Ideogramas Si Dos O Más Pictogramas Hacen Ideogramas Entonces Ese Dibujo Que Usted Ve Ahí Se Llama Ideograma Así Como Ve Que Los Egipcios Le Laman Jeroglíficos Los Mayas Le Llaman Glifos Nosotros Tenemos Ideogramas Esa es La Forma Correcta De Llamar A Nuestros Dibujitos Dijéramos En Otras Palabras Si Muy Bien Tenemos Ahora Entonces Vamos A ver Que es Una Toponimia Dice El Término Toponimia Se Deriva Etimológicamente Del Griego Y Aparece La Palabra Topos Que Significa Lugar Y La Otra Palabra Que Significa Nombre Entonces Es decir Que Toponimia Significa Nombre De Lugar Nombre De Lugares Eso Es lo Que Significa Para que Usted Comprenda Que Quiere Decir Toponimia En La 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 mayoría de los nombres que identifican a nuestros pueblos en El Salvador tienen origen en la lengua en agua Otros tienen su origen en el enca o en el cacao pera idiomas que también existían en nuestro país y que prácticamente han desaparecido también decirles que los nombres también se han deformado mucho se han castellanizado muchos pero todavía se ve que son nahuas o si no son nahuas Entonces decirles también que con el nombre de un pueblo a mí cada vez que me preguntan por ejemplo mire y como que significa el nombre de mi pueblo en agua yo les soy claro a la gente y directo y les digo fíjese que si yo no conozco el pueblo vea si yo no conozco yo le doy la respuesta pero si yo no conozco el pueblo yo le digo fíjese que como yo no sé y eso es lo que usted tendría que hacer Tendría que ir a preguntarle a alguien del lugar y que me diga que ha escuchado que significa ese nombre porque hoy los nombres de los lugares se han deformado tanto que ya no se pueden a veces ni entender cómo era su nombre original Entonces Tenemos por ejemplo el mejor ejemplo de la deformación es apopa nosotros decimos apopa ahora pero podría venir de apucti a agua pukti humo o incluso pudiera ser apukpan que creo que está más acercado a de agua puk de humo y perdió el pi y pan porque abundaba apukpan Entonces vemos que el nombre apopa se ha deformado demasiado y entonces por eso es necesario que con la persona que usted esté hablando sepa el nombre o sepa la traducción de ese lugar y así se puede buscar Una mejor traducción verdad Porque yo le puedo decir por ejemplo vea Me pudieran preguntar miren y qué es De cualquier nombre del lugar vea Cojutepeque qué significa Pero si yo nunca he ido a Cojutepeque yo no tengo idea de qué significa Cojutepeque Y nunca he hablado con nadie yo me puedo comenzar a inventar Ah Quizás es Cojón Ah es que quizás es Coyote O quizás es no sé qué Entonces yo me puedo comenzar a inventar Al final quién va a quedar mal soy yo como traductor Entonces es mejor decirle a la persona Si le preguntan a usted igual Diga mira la verdad es que necesito saber cómo traducen el nombre de tu pueblo Si la persona sabe y dice Ah fíjate que Cojutepeque significa el cerro de las pavas El cerro del paisán Ah con razón porque Cúchul es paisán dice usted Y Tepe de cerro Cúchul, Tepe Ahí está el nombre del paisán vea el cerro del paisán Cerro de las pavas Entonces pero si yo no sé Yo puedo comenzar a hacer hasta de axila Puedo imaginar que viene el nombre vea de Gushum Entonces ese es el detalle No puedo decir el cerro de la axila El cerro del coyote El cerro del coyol Entonces no puedo poner a inventarme Entonces lo ideal es o consultar bibliografía Consultar gente del lugar Averiguar primero Y no comenzar a inventarnos Porque si no pues vamos a quedar ahí mal También quiero decirles que muchos nombres Pues se han perdido el original que tenían en Nahua Porque ahora son nombres de santos Igual vea Por ejemplo si alguien le pregunta Mira y cómo era Santa Ana antes en Nahua Se sabe por la historia que fue muy importante Que se llamaba así Guatehuagan Pero si no hubiera ocurrido nada importante Nadie recordaría ese nombre Santa Ana es tan importante Porque se dice que durante la conquista Las mujeres fueron resguardadas en Santa Ana En el actual territorio de Santa Ana Entonces cuando llegaron los españoles Se encontraron solo mujeres Y supongo que fueron mujeres Que les dieron pelea también Nos iban a dejar ahí Ahí entren vea No supongo que les dieron pelea Les dieron lucha Y entonces por eso es que para los españoles Para los religiosos de aquella época Dijeron bueno este lugar Habían muchas mujeres En este lugar muchas mujeres luchadoras Vea Estas mujeres se pusieron las pilas Vea Representar a las mujeres Y porque antiguamente era un lugar Que fue importante para las mujeres Entonces hay muchos nombres así Hay muchos nombres que Tiene que ir a averiguar La persona del lugar O en libros puede comenzar a investigar usted Pero es mucho más complicado Cuando ya tiene un nombre de santo Bien Tenemos También Decirles que todos los nombres De los pueblos tienen Prácticamente se basaban En lo que abundaba En la naturaleza Y todo era por medio de la observación Si habían muchos comales O se hacían muchos comales Pues era tierra de comales O donde abundaban los comales Si abundaban los quetzales Era el cerro del quetzal Y así Lo que abundaba Lo que se veía Era como se nombraba Bien Vamos a ocupar esta tablita La vamos a ocupar La vamos a copiar rapidito Porque ya estamos bastante atrasados La vamos a copiar Y pues Cada vez que usted mire La palabra Tan O Tlan Hoy en castellano Ocupamos la terminación Tlan Vea Otan A veces Significa Tierra de Tierra de Tenemos el ejemplo De usulután Decimos en español En náhuatl Usted dice Ucelutan Ucelutan Ucelut Es Ucelut Es el ocelote Y tan Es tierra de Tenan Tenan Se traduce como Muralla Literalmente Fíjense que con Tenan Hay un detalle Porque ahora Si usted va a preguntar Si usted va a preguntar por Tenan Van a decirle La madrastra va No sé si se recuerdan Del tema De las De la familia Entonces Supongo yo que Tenan No era la palabra completa Supongo yo que Tenan Perdió alguna parte De De la palabra Como tal Porque no 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 está como tal He estado leyendo un poquito sobre eso Y creo que Antiguamente la palabra también pudo ser Tenan Ti Tenan Ti Y se perdió el ti Y hay una palabra que me parece bien interesante En náhuatl Nosotros tenemos la palabra Tepan Ti Ahora Se dice Tepan Ti Y el Tepan Ti es un muro Entonces Puede ser Que el original haya sido Tenan Ti Y se Y se deformó O puede ser que siempre ha sido Tepan Ti Y se deformó Atenan Si Cualquiera de las dos opciones puede ser Tepan Ti es un muro Tenan En los lugares es un muro También es una muralla O es algo que rodea A algo En un lugar Que es una muralla Es algo que Rodea Entonces Tenemos aquí Tenan Sin Gu Tenan Que pudo ser Tepan Tepanti ¿Verdad? El Tepan El sin Y cu Sin El diminutivo O el reverencial y cu El lugar de la murallita El lugar del murito El lugar De la murallita Gu Significa lugar Shal At Tenangu Shal Arena At Agua Tenan Muralla O rodeado Y gu Y gu Lugar Lugar De ese río De ese río De comales Es donde Abundan Los comales ¿Qué es un río? Es una cosa Donde abundan Donde abundan Bien ¿Podemos avanzar? Eje Bien No sé si se preguntaron Al inicio estaba El ideograma Del Salvador ¿Verdad? Entonces no sé si ustedes Se preguntaron De dónde lo habrán sacado Pues Sale de acá Del manuscrito De Gas Glow O Del famoso Lienzo De Tlaxcala Entonces Está ahí El ideograma Del nombre Del Salvador De Guzgatan Y pues Es un poco triste También La representación Que podemos ver Vemos A los A los Habitantes De Guzgatan De rodillas Derrotados Desarmados Y vemos A los Tlaxcaltecas Acompañando A los Españoles Armados ¿Verdad? Llevan Armas Llevan Un traje Protector Los Españoles Llevan caballo Llevan armaduras Van más Preparados Y los Del Salvador Se ven Derrotados Que de hecho Pues es lo Que ocurrió Fueron Conquistados Al final Invadidos Entonces Esta Es la representación De esa guerra Y ahí Aparece El El Ideograma Del nombre Del Salvador Es bien Interesante Ahí la historia Esta Que tiene Este señor El El que lo hizo El que lo hizo Es un Estereador Tlaxcalteca Nacido De la unión De un conquistador Español Diego Camargo Y una mujer Indígena Entonces El El autor Del lienzo Representa Como a las dos Culturas A la unión De las dos Culturas Por eso Sabe Ilustrar O sabe Expresar Sabe hacer Códices Pero también Ya Ya lleva Como un Como un Detalle Español También Bien Aquí está En grande Viene Entonces La representación De Guzgat Collar Y tan Tierra De Tierra De Collares Tierra De Collares Guzgat Y tan Tierra De Collares ¿Por qué Dicen que se Llama así? Adelante Valeria No Perdón Siga Eso era Lo que yo Le iba a Preguntar Perdón Ah Sí Muy bien Guzgat Hay tres Teorías Del por qué Se llama Guzcatlán Guzcatlán O Guzgatán Dicen La primera Que es la que Yo creo Y de hecho Los abuelos Los nahuablantes También dicen Lo mismo Que Viene De Porque El primer Pueblo El primer Asentamiento Se dice Que Pues Se establece Y de ahí Los otros Pueblitos Comienzan a Ponerse a la par Uno Después Otro Después Otro Después Otro Después Otro Y fueron Creciendo Como una Forma de Collar Entonces Por eso Es que Puede ser Que se Lame Guzgatán Que esa Como les Digo Es la La teoría Que a mí Me gusta Y que los Abuelos También creen Que Que es Así Pueden Consultarlo Con una Sincixta El día Ella tiene Todavía Otra Palabra Ella dice Que antes No era Guzgatán Era Tus Katán Entonces Ella les puede Explicar un poquito Más de lo que De lo que oía De esa palabra Y bueno La otra teoría Sería de que Abundaban Muchas piedras Preciosas Como dicen Y todo eso Pero en ninguna Palabra Parece piedra Preciosa Entonces Pero Son como Interpretaciones Porque de piedras Preciosas Hacen los Collares Entonces Pero ahí Sería Muy rebuscado La idea Y la tercera Sería De que Como El Salvador Siempre ha sido Un lugar Muy sísmico Tiembla mucho Así como le dicen El valle De las hamacas Es como decir Guzgatán Es como La tierra De los collares Porque se mueven Con los temblores No está tan Rara la idea Pero Pero me sigue gustando Más la primera Ahí le comparto Las tres Y usted puede Decidir Como la que más Le guste Pero literalmente Significa tierra De collares Tierra de collares Bien Tenemos ahora Quiero decirles Que estos otros Este otro Ideograma Ya no es del Salvador Este ideograma Yo lo conseguí De un De documentos Mexicanos Porque en México También hay Cuatepeques Entonces Solo el El de El Salvador Y el de Sonsonate Son nuestros Son salvadoreños Esta representación Es mexicana Le aclaro Porque Puede ser Que en El Salvador Haya sido igual O puede ser Que haya sido Diferente No sabemos Como eran culturas Hermanas Puede ser Que hayan sido Diferentes Tenemos Cuatepeque Guat Es la serpiente Tepet Es el cerro Algo bien interesante Que vamos a aprovechar En clase con Nancy Insista Que Nancy Insista Les cuente La historia Del lago De Cuatepeque Es increíble Pero ella De hecho Cuando yo estaba Ya trabajando Lo del diccionario No sé Que había pasado En Cuatepeque Y escucharon Y escucharon La noticia Que decían Que el lago Tenía no sé Cuántos años Miles de años Vea De que se Se creó Y Nancy Insista Decía No es que No puede ser Posible A mí Mi abuelita Me contaba Que iban Y todavía No estaba Inundado Decía Entonces Es bien interesante Toda la historia Que Nancy Cuenta Porque dicen Que le contaban A ella Que hacían Como Procesiones Hasta allá Como Como Excursiones Hasta allá El montón De gente Caminando Para ir A una iglesia Que estaba En el lago Y dicen Que ella Ya no conoció La iglesia Pero le contaban Que todavía Estaban los Orcones O los pilares Hundidos Y algo Que me parece Bien interesante Es que La isla Del lago De Cuatepeque Se llama Tiupan Que significa Iglesia O templo Entonces Me parece Que la historia Que Nancy Insista Cuenta Sí Y van a la romería Cabal Ahí está La compañera Ya ha oído Esa historia Quizás Entonces No sé Si es una historia Popular en el pueblo Que iban a la romería Y que iban a una iglesia Y todo eso Pero si ustedes Se ponen a ver La historia Del lago De Cuatepeque Se van a dar cuenta Que Ese lago Se fundó Hace miles De años Entonces Es una historia Que tiene Muchísimos años Es demasiado Antigua Esa historia Que ha llegado Hasta el día De hoy Y los abuelos Creen que es algo Reciente Eso es lo que Lo que me llama Lo que me llama Bastante la atención Vea Guatepeque Vea El cerro De la serpiente Bien Seguimos Y tenemos Y tenemos Esta es otra Representación Este ideograma Igual es mexicano Vea Y la Matepet Puede ser Que venga De Y Lamat De su Anciana Y el cerro Y la Matepet Vea El cerro De la Anciana Aunque También Si Aquí Verónica Dice que Ya ha oído Esa historia Esa historia Esas historias Hay que cuidarlas Porque Verónica Es de Huitzapan De Santo Domingo Esas historias Hay que cuidarlas Porque Los abuelos Creen que Son recientes Pero realmente No son recientes Vea Son historias De Quizás Miles de años Cientos de años De Antigüedad Que han llegado Hasta nosotros Bien Tenemos Entonces Cuando Los abuelos Escuchan Y la Matepet No 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 Lo interpretan Como el cerro De la Anciana Sino que Dicen Ah Entonces Era el cerro Más Viejito Dicen Era Era un cerro Que era mujer Y era bien Viejito Entonces Se puede Interpretar Como el cerro De la Anciana O que El cerro Es una Anciana Es una Es muy Viejito Pues es Una viejita Cerro Una viejita Cerra Tenemos La representación De Tenancingo Tenan La muralla Hablábamos Que en El Salvador La palabra Muralla O muro Es Tepanti Les decía Hace ratito Sin Es la base Puede ser La base O un reverencial En este caso Representan Una base Por ejemplo ¿Se recuerdan Cómo se llamaban Las nalgas? Sin Gamak Y cada vez Que usted dice Algo de sin Es porque Es la base O el trasero Que usted va a poner En algo Sin talijca Dice usted La sía ¿Sí? Ni La sía Sin talijca Entonces Acá Representan El trasero O la base De una persona Que es la parte De abajo Entonces Tenancingo Lugar de las murallitas Pudiera ser O pudiera ser Como En la base De la murallita Probablemente Había una muralla O un muro Y En la base Tal vez Del muro Había un pueblo O Era una murallita Chiquita Esas dos Interpretaciones Puede tener Tendríamos que hablar Con alguien Del lugar Para que nos diga Bien Cómo lo traducen Allá Este otro Es salvadoreño De hecho Este estaba Incluso En el logo De la alcaldía Desde hace Unas De unos Hace unos Años Hace unos Que tres Periodos Tal vez Pero ahora Lo quitaron Entonces Tal vez Por falta De conocimiento Así van Matando Varias cosas Se van Muriendo Varias cosas Y desapareciendo Este Es el Nombre De Sonsonate Se Sunti At Que son Sensunat Sensunat Que es Se Sunti Es un Ciento Es mucho Son muchos Yat Agua Un ojo Representa Un ojo De agua Representa El agua Y la pluma Representa Abundancia Entonces Es abundantes Aguas Innumerables Aguas Literalmente Cien Aguas El cien Representa Abundancia Mucho Representa Mucho Tenemos El Sensuntepec El Sensuntepec Sesunti Tepet Como cien Cerros Literalmente Pero cien Cerros Pueden Representar A muchos Cerros ¿Verdad? Tenemos Teotepeque Tiu Tepet Tiu Es como Algo Sagrado O fue Algo Sagrado Y hoy Lo sagrado Es Dios Entonces Inicialmente Recordemos Que el Término Dios No existía En estas Tierras Es algo Traído Entonces El término Tiu Definitivamente Fue ocupado Para algo Sagrado Algo Importante Y hoy Lo importante O lo sagrado Es Dios Entonces Por eso Se le atribuye Tiu A Dios Entonces Tiu Tepet Es un Cerro Sagrado O El Cerro Dios Pero no Tiene Sentido ¿Verdad? Sino Que sería Un cerro Sagrado Bien Tenemos El Cuscatanzingo Gusgat Tan El Sin Y Gu Algunas Personas Lo traducen Como Lugar Del Pequeño Cuscatlán O Pudiera Ser Que Debajo De El Sin Representa La Base ¿Verdad? Entonces Es como Decir Como A la Base Del Cuscatlán Un Lugar Que Estaba En La Base De Cuscatlán Gusgatan Estaba Creado Y Probablemente A Las Orillas O Bajo Él Se Fundó Gusgatan Singo Entonces Esa Podría Ser Otra Representación O Otra Interpretación Que Solo Lo Vamos A Saber Si Le Preguntamos A La Gente De Lugar A La Gente Más Viejita Del Lugar Vea Cómo Traducían Gusgatan 5 Bien Vamos A Trabajar Ahora Yo Sé Compañeros Que Ya Es Tarde Pero Me Van A Regalar Hay Unos Minutos Vamos A Entre más rápido Terminen Más rápido Terminamos Vea Todos Entonces Entre todos Hacer Estos 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 Ejercicios Tenemos Aquí Abunda Abunda Y El Rocío Esas Dos Palabras Hay que Buscar Y Formar El Topónimo Actualmente Cómo Se Dice Abundancia Según El Cuadrito Que Copiamos Al Principio Y Cómo Se Dice Rocío Abundancia Río Río Era Abundancia 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 Activa su micrófono Mejor Por favor Y Y Dice Dice Freddy Agua Y Cómo Se Llama Esto En Castilla Agua Chapán Agua Chapán Tenemos El Cerro Del Huevo Cómo Decimos Cerro Y Cómo Decimos Huevo Te 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 Ahora Les voy a decir algo Y pongamos atención aquí Cada vez que nosotros En un topónimo Tengamos Ti O terminación T Mas Vocal esto se va a desaparecer, se recuerdan como en Gakti, usted dice Gakti, Nugak Gakti, Nugak Cuellat, Nukwe ¿sí? No sé si se recuerdan de eso entonces Texisti pierde el Ti y le queda solo Texis, ¿sí? y entonces Texiste ¿cómo se llama esto en Castilla? Texiste Texiste Peque la hora tenemos, aquí van tres palabras lugar, abundancia y gilotes comencemos de atrás para adelante para terminar más rápido porque es así como se lee de atrás para adelante ¿sí? ¿gilot? ¿cómo se gilote? gilote gilote ¿dónde? ¿qué? no, can abundancia dice apan apan tan mi lugar no lugar no está entre paréntesis no va solo es para que tenga más sentido la oración lugar falta gu gu como como xilu termina con vocal ¿qué pasa ahí? perdón con T ¿qué pasa con esa T? se pierde la T sí xilu apan gu incluso probablemente se pudo haber perdido la A o por deformación se perdió la A ¿cómo se llama este lugar? xilu pango xilu probablemente esta A también se la quitaban o se o se perdió en el camino xilu pango el siguiente dice banderas escudo y lugar y atrás para adelante vámonos siempre ¿sí? ximalco vamos palabra por palabra para entender la 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 formación ¿cómo decimos bandera? pan 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 escudo ¿cómo decimos escudo? no se no se ximal y lugar gu entonces acá tenemos panty ¿qué hacemos con el ti? se elimina el pan chimal cu ¿sí? nos queda pan chimal cu ¿qué es? chimal co vea vamos con el siguiente suyat suyat es el nombre de la palmera suyat suyat apan 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 suyat cu suyat la siguiente la siguiente dice maguey o metates acá les voy a decir tenemos maguey que es met también tenemos metat que es metate y luego abundancia apan y luego bueno solo acá de hecho el lugar estaría mal aquí donde abundan los metates sería solo ahí burrémosle el lugar entonces de hecho hay un gran pleito incluso en el pueblo de metapán a veces he hablado con personas de ahí y me dicen no mi familia decía que era donde abundan el maguey y otros dicen no hombre era donde abundan los metates entonces no se ponen de acuerdo ni entre ellos mismos entonces y los dos tienen lógica porque metat va a perder at ¿sí? o va a perder la t entonces metapan queda donde abundan los metates y met más apan también queda donde abundan los maguey vea entonces las dos opciones tienen lógica ahí sí no sabría decirles cuál es habría que preguntarle a los más viejitos de allá vea tenemos comales y tenemos abundancia ¿cómo se llaman los comales? gumal y apan gumalapan donde abundan los comales bien tenemos abundan vientos 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 es que acá esto es bien extraño pero es al revés apanejega ¿qué es? en castilla apaneca Apaneca, vean. Apaneca. Sí, bien. Seguimos con otros. Tenemos acá innumerables aguas. Esta lo vimos en clase ahorita hace ratito. Agua. Ponga la pantalla anterior, por favor. Ay, ya lo borré. Ya regresó. Ahí está. Espérenme, solo voy a borrar aquí el principio que había puesto antes. Adiós. ¿Ya? Sí, para dios. Tenemos aguas y la palabra innumerable. ¿Cómo decíamos innumerables? Sunti. 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 Ajá. Sunti, pero pierde el ti y el adver. Suntunat. Suntunat. Innumerables aguas. Este también aparecía en el ejemplo. Tenemos, vámonos de atrás para adelante. Este es de atrás para adelante. ¿Cómo se dice arena? Ashal. Ashal. En este caso solo va a quedar sal. Agua, ¿cómo se dice? Atat. Atat. ¿Y cómo se dice rodeado o muralla? Ay, no sé. Muralla. Tenam. 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 ¿Y cómo se dice el lugar? Gu. Salatenangu. ¿Sí? Sí. Y tenemos obsidiana. Obsidiana se dice it's tea. It's tea. Sí. Ahora, arena, ¿cómo se dice? Ashen. En este caso, el autopónimo solo aparece como shal. Como shal. Shal. Y lugar. Ahora, el it's tea, ¿qué pasa con it's tea? It's tea. Debería la ti. Sí. O sobre la ti. It's verdad. It's shal. Ku. It's shal. Ku. Y sal. Alco, vea. Lugar de la murallita. ¿Cómo se dice murallita? Tenam. Chin. Tenan. 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 Gu. Gu. Ajá. Tenan. Sin. Como se dice a, agua. At. At. Y ahora, el verbo perder es pulúa. Pulúa. Y acá nos queda apulul. Bueno, apulúa. Bueno, pongámosle apulu, porque como que se perdió. Apulu. Agua perdida. Donde se pierde el agua. Lleva gu. No. No, no, no. No, no lleva el gu. El donde es como, solo apulu. Ok. Que es el famoso apulo, vea. Apulo. Apulu, como que se perdió. O incluso pudo ser apulúa. Incluso he oído otro, otro, otra traducción que dicen que puede ser apulul. El agua lodosa. Pero yo, el lago de Apulo no lo miro lodoso, vea. No se me hace más que es cuando se pierde el agua. Tal vez por la lama que hay. Y como hay una temporada de lluvia, que dicen que ese lago se vuelve como fangosto. Bueno, tal vez puede ser. Si es así, por eso es que tendríamos que preguntarle a alguien del lugar cómo lo traducen, vea. Si es así, sería apulul con la l. Si no, solo sería apulu de Apulúa porque es donde se pierde el agua. Ahí pueden haber dos opciones, digamos, de traducción. Y tenemos el C, ¿cómo decimos? Quetzal. El Quetzal se llama Quetzal, vea. Quetzal. Quetzal. Y cerro. Tepet. Tepet. Tepet, vea. Y ¿cómo se llama? Este lo vimos hace ratito. Tjut, algo sagrado. Y el río. ¿Cómo se llama el río? Tepet. Apantjut, ¿verdad? Que en castilla decimos apanteos, ¿verdad? ¿Cómo se dicen peces? Michin. Michin. Y abundancia. Apang. Apang michis. Apang, vea. Que de hecho decimos michapa. Michapa, 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 ahora. ¿Me avisan cuando podamos avanzar? Nos queda una todavía. Yo ya le tomé una pica. Igual ya. Más fáciles. Y después la pasamos a listo de... Sí, la última tenemos acá. Tenemos Kuzuko y Cerro. ¿Cómo se llama el Kuzuko? El Kuzuko tiene tantos nombres, vea. Pero Ayutu. Ayutu. Y Cerro. Ayutu. Tepe. Tepe. Ayutu. Tepe. Ayutu. Tepe. ¿Cómo se llama el Jade? El Jade. Chalchihuit. Y abundancia. Guapan. Apan. Chalchihuapan. Ajá. Chalchihuapan. Pierde el último y queda Chalchihuapan. Chalchihuapan. Donde abunda el Jade. Tierra de mujeres. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se dicen las mujeres? O mujer. Chalchihuapan. 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 En el cuadrito, Chalchihuapan. 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 Tenemos el Cerro del Paisán. Chalchihuapan. Cúchul. Es el nombre del animal. Paisán o el pavo. La pava que le dicen. Tepe. Cerro. Cúchul. confirmed. Cojutepeque. Espina. ¿Cómo se dice? Witz. Witz. Y se dice de hecho. Witz. Y a río. Apan. Apan. abundancia. Pero el Witsi pierde el ti. Entonces nos queda Witsapa. 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 Es que define Witsapa. Y tenemos abundancia de caracoles. Los famosos Jutis, que le llaman. Eso se llama Shuti. Shuti. Shutiapan. Apamea. Y acá, extraño, pero no pierde. Y nosotros en casquilla decimos Jutiapa. Jutiapa. Acordémonos que todas las SH se vuelven J. Xultepet pasa a ser Ujultepet. Shutiapan pasa a ser Jutiapan. Tenemos la Tierra del Gusano de Olote. ¿Cómo se llama el gusano? ¿Cómo se dice el gusano? Willing. ¿Cómo se llama el Olote? Elut. No. Ah, perdón. Elut es cuando está en Mazota. Ulut. Ulut es el Olote. Willing. ¿Y cómo se llama, o cómo decimos Tierra de? Tan. Tan. ¿Qué pasa con Ulut? Pierde la U, la T. La U, la T. Ulut. Ulut. ¿Qué sería eso? Olojuta. Tenemos lugar del Sisimico. El Sisimico en Náhuatl se llama Sitsimit. Si no, si no les ha contado esa historia en Náhuatl se insista, me recuerdan esta semana. Quiero ir tan. Sisimico. Y tenemos Tan. Lugar. Tan. No, lugares. Ah, perdón. Entonces, las pierdes de la T. Sitsimiku, el famoso Sisimico, vean. Ese es un animal. No, el Sisimico es un, era una deidad Náhuatl, ahora es un espanto. Sí. Uy. En México era la deidad del miedo. Para nosotros es un espanto. ¿Es el sipití o no? No, Sisimico es como un mono negro, todo peludo. Que se le parece a la gente. Es como un hombre negro, todo, todo. Bueno, lo describen de diferentes formas. ¿Qué formas? Bien. ¿Cómo se dice Zacate, Tecolote y dónde? Zagat. 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 Zagat pierde la T, ¿verdad? Zagat. Tegulut. Y Tegulut también pierde la T. Zagat. Tegulugan. Zagat. 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 ¿Sí? Y ahí terminamos, compañeros. Adiós, Tamachtiani. Tamachtiani y Nahuitzalco, ¿qué es? Adiós. Cuatro. Nahui y de los Itshalcu. Uf, entonces sería como las cuatro arenas de obsidiana. O los cuatro izalcos, literalmente, vea. Cuatro izalcos. Cuatro izalcos o los cuatro arenas, vamos a ver, izalco dijimos que era lugar de la arena de obsidiana. Los cuatro lugares de la arena de obsidiana. Literalmente eso quiere decir Nahui y Salco, aunque se puede entender como los cuatro izalcos también, vea. Fíjese, Tamachtiani, que yo hablaba con alguien de ahí y dicen que significan los cuatro puntos cardinales, que son cuatro tierras diferentes. O sea, ellos dicen que es el mismo terreno, pero tienen tierra diferente y por eso le llaman que son cuatro, las cuatro puntas le llaman. Es que de hecho tiene lógica, cuatro lugares de arena y obsidiana, literalmente, cuatro lugares de arena y obsidiana. Entonces sí son cuatro puntos, no sé si estaban así o si estaban a la par, vea, pero sí son cuatro diferentes. Haciendo referencia a los cuatro puntos cardinales, decía que era por eso, que una arena, que incluso por el caciquismo, una gente no se llevaba con otra, decían. Sí, pasaba mucho esto en los pueblos. Algunos de hecho hoy todavía dicen arriba y abajo, vea. El cacerío está arriba, otro abajo, sí, pasa. Bueno, compañero, eso ha sido todo por hoy. Y como recordatorio también estamos promoviendo lo del taller. Hay muchos espacios, compañero. Creíamos que iba a haber más respuestas, pero no ha habido tantas. Entonces, por si quieren ir o van a ir, pueden inscribirse. O si conocen a alguien también a quien se los recomienden, pueden hacerlo también. Bueno, entonces eso sería todo por hoy. Nos vemos en la asesoría con Nancy Sixta el miércoles. 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 Adiós. 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 La otra semana va Vicky y Margarita. ¡Yay!